Hoy nos encontró el principal de Hable Como Hable Televisión Digital, ubicados aquí en el municipio de Valle de Ángeles, en el barrio Escondido. Realmente que es lamentable los pobladores de este sector y a las autoridades, tanto la Policía Nacional asignadas aquí a Valle de Ángeles como Policía Militar del Orden Público, ya están resguardando la escena del crimen donde esta recién nacida ha sido encontrada sin vida. Ya prácticamente su cuerpecito estaba completamente formado y ya había nacido. Lamentable mi amigo, el hallazgo está recién nacido acá. La verdad que yo no me di cuenta sino que me avisaron, pero es lamentable que haya gente así en este tiempo para dar este tipo de... de que no tengan lugares, las autoridades tanto para prestarles el servicio a las personas, para atenderles. Yo como mexicano vengo de vacaciones aquí y me doy cuenta de tantas cosas que se ven por este lado. Es difícil como ser humano poder interpretar todo esto, ¿no? Mucha tristeza, la verdad mucha tristeza ver todo ese tipo de acciones. ¿Usted, mi amiga, es de acá del barrio? Sí, también del barrio. Lamentable, ¿no? Lamentablemente porque lo que pedimos es justicia porque hay madres como que le ocurre hacer ese delito, dejar a su criatura botada. Nosotros no lo dábamos cuenta, lo dimos cuenta hasta después que nos avisaron porque nosotros vivimos acá arriba. Pero lo que queremos es justicia porque no se puede dar en los casos que anden dejando abandonados a los niños. ¿Antenialmente también se había encontrado otro recién nacido por acá? Sí, pero allá arriba, pero nunca, nunca, nunca dieron justicia. Pues se quedó, nunca se dio cuenta quién fue la madre que dejó su hijo también botado. Muchas gracias, lamentable. Voy a hacer otra interrogante por acá. Ya las autoridades de medicina forense están llegando al lugar para realizar el levantamiento correspondiente. Señora, ¿difícil poder ver esta escena? Sí, es difícil. Le da indignación usted de ver a una criatura, lo que hacen a esa madre. A madre que le caiga todo el peso de la ley, lo que hacen con los niños, esas cosas. No es justo. Por si encuentran la responsable. Que la encuentren, que la encuentren, que le hagan la ADN para que salga en la sangre quién es la mamá y la metan presa. Porque ya es una recién nacida, la bebé ya había nacido. Sí, había nacido de nueve meses y la vino a parir aquí porque ahí va la sangre, donde la vino a parir ella. Aquí el barrio escondido. Y eso fue con dos gentes, fueron, porque no es justo ellos, fueron dos, porque ella sola no lo hubiera parido. Bueno, miren, aquí los pobladores, ¿ustedes? Exigimos la prueba de ADN porque ya se hizo la primera vez, ya ocurrió la primera vez. Esto ya es más, o sea, más doloroso. Esto no se puede quedar así. ¿Hay sospechas de alguien que estuvo embarazado? Bueno, tantas jodidas que hay aquí, pero las que están embarazadas no son perras, como exige la gran puta que vino a dejar el niño ahí. Bueno, ¿indignación de usted, señora? No, yo exijo que le hagan la ADN y que exigimos que se cumpla esto porque la vez pasada cinco días y nunca venían los forenses a ver eso y dejaron a la niña. Nosotros íbamos todos los días a ver a esa niña y no es posible que esté pasando esto y exigimos que busquen en casa en casa a bandida que dejo a la criatura botada ahí. Bueno, es el clamor de la población de acá, del sector del barrio. Queremos a ver a la niña nosotros porque no la pueden enterrar. Es cierto que parece ir a la gran puta. Es una perra, esa quien la vino a dejar, pero la niña no es ninguna perra. Es una niña hermosa. Entonces queremos a ver si la pueden dar para velarla aquí entre nosotros, los del barrio. Bueno, ya ese es el trámite a través de la Dirección Nacional de Medicina Forense. Ya han llegado aquí al lugar la fiscal correspondiente para hacer el levantamiento en respectivo. Recordemos que el fin de semana también fueron encontrados en un bote en el sector de la Colonia América también fetos. Así es que este mes de febrero, pues el mes de la amistad, del amor y la amistad, pues se están viendo este tipo de escenas dantescas en nuestro país. Compañeros, junto a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.